Si, abuelita, que es mi buciso Tengo un bulelo, como un buce de lío Es que no son que, si abuelita Es que no son que, si abuelita Tengo un bulelo O me panto, batulipu Tengo un bulelo Tengo un bulelo, tengo un bulelo Tengo un bulelo, tengo un bulelo M sonic deستan Tengo un bulelo Tengo un bulelo Tengo un bulelo Tengo un bulelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!